Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Job, capítulo 9, versos 1 al 12 y 14 al 16 Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos Sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios Si el hombre pretendiera entablar pleito con él De mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa Quien se ha enfrentado y ha salido triunfante En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos Basta con que dé una orden y el sol se apaga Esconde cuando quiere a las estrellas Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar Él creó todas las constelaciones del cielo La osa, orión, las cabrillas y las que se ven en el sur Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número Cuando pasa junto a mí, no lo veo Cuando se aleja de mí, no lo siento Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle, ¿qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia Si yo lo citara a juicio y él compadeciera, no creo que atendiera a mis razones Palabra de Dios, te alabamos Señor